La cantante Madonna fue fotografiada de una manera bastante preocupante Que Madonna viene relatando sus dolencias desde hace un tiempo a través de comunicados Hasta canceló varias fechas de su última gira Sin embargo, en las últimas horas volvió a sincerarse a ser fotografiada de una manera preocupante Asegurando que el dolor la está matando Pues la reina del pop fue interceptada por los paparazzi mientras se retiraba de su concierto en Londres Apoyada sobre un amigo y con un bastón Pues la cantante de 61 años está de gira con Madame Tours Considerada la gira más larga de su carrera aunque muchos confiensan podría ser la última Por favor perdonen este giro inesperado de los acontecimientos Hacer mi actuación cada noche me divierte mucho y cancelar es una especie de castigo para mí Pero el dolor que padezco ahora mismo me está superando y debo descansar siguiendo las recomendaciones del médico Para poder volver más fuerte y continuar la gira Escribió Madonna tras la primera cancelación de una serie de conciertos Debo escuchar mi cuerpo y poner mi salud en primer lugar Lo último que quiero hacer es decepcionar a mis fanáticos o complementar la integridad de mi programa De igual manera debemos decir que Madonna es una auténtica leyenda de la música Sufre el paso del tiempo en su cuerpo pero intenta hacerle frente a la mejor manera para mantenerse sobre los escenarios Recuerden que esto es Top News Ok Y si les gustó el video no olviden suscribirse y activar la campanita para más notificaciones ¡Suscríbete!